A ver, mi hijo, voy a hacer la vuelta aquí, le esperamos a ver. Oye, mi amor, ¿y qué pasó con la junta que tuviste ayer en la noche? Llegaste tardísimo. Ah, sí, lo que pasa es que no sabes la necedad de Suárez. A fuerza creía que se hicieron las cosas como decía, y pues yo la verdad no quería ceder. Ay, ya, andale. Ándale, para la trompita, ¿sí? Vamos a empezar con un beso en la trompita. No, no, un beso en la orejita. No, yo quiero la trompita. No, la orejita. No, en la trompita. Orejita. En la trompita. En la orejita. ¿Y por fin en qué quedaron? ¿Se hizo lo que Suárez quiso? No. Finalmente llegamos a un acuerdo. Bueno, ni tú ni yo. Vamos a empezar con un besito en el cuello. ¿En el cuello? Bueno, empezamos con el cuello. Ay, mi amor. Ya ves qué bueno es no ser tan necio. Ahorita todavía estarías discutiendo con Suárez. No, imagínate. ¿Tanto tiempo y que no hubiéramos podido llegar a nada? Por cierto, ¿y qué pasó con los tres mil pesos que te di? ¿Ya fuiste al banco a depositarlos a la cuenta de cheques? Casi. ¿Cómo que casi? Bueno, es que en el banco me encontré a mi amigo Eufrosina y me aconsejó cómo hacer una mejor inversión en vez de depositarlo. Ay, mira, mañita. Estas cremas son sensacionales para las arrucas. Pues, úsalas y en sólo dos años y medio vas a ver cómo tu cutis rejuvenes. Claro que es una inversión a largo plazo. Felicidades, mi amor. Qué bueno que tienes esa visión para las finanzas. Espero que no hayas olvidado la liquidez. Ay, ay, ¿no tendrás crema líquida? ¿Sí? Mira, por tan sólo tres mil pesos te incluyo además dos frascos de crema líquida. No, mi amor, por supuesto que no. Se me olvidó lo de la liquidez. ¡Ay, mi hijo! Por cierto, ¿cómo te fue en tu examen? Pues, dejé sorprendida la maestra de matemáticas. ¿Qué? Ay, no puedo creer que seas tan bruto. ¿Le contestaste todo lo que te preguntó? Uy, le contesté mucho más de lo que me preguntó. ¿Tres por dos? Diecinueve. Pero mucho más. Ay, qué bueno, mi hijito. Por eso te quiero. Oye, pa, ¿tú quieres mucho a mi mamá? Uy, hijo, yo quiero a tu mamá más que a mí mismo. ¡Me odio! ¿Cómo fui a casarme con esta vieja histérica? ¡Me odio como no he odiado a nadie! ¡Me odio! ¿A mí me quieren mucho? Ay, hijo. Con decirte que cuando supimos que estábamos esperándote, yo hasta lloré. ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no me cuidé? ¡Soy una idiota! ¡Soy una idiota! Y tú, papi, ¿te pusiste contento cuando supiste que yo iba a nacer? Pero, hombre, no podía creer que tu madre estuviera embarazada. No, no, no es cierto. No puedo creer que seas tan idiota. ¡No, no, no, tú! Solo a ti se te ocurre usar una bolsita de cacahuates japoneses con una liga. ¡Era lo que se rompiera! ¡Animal! Pero aún después de estar seguros, yo todavía no podía creer que fuera a ser papá. ¡A mí no me vengas con esas! ¡Ese niño no es mío! A mí se me hace no sé por qué, que es de tu exnovio el... ...japonés. ¡A mí no me vengas! ¡A mí no me vengas!